Marco Cortés, este sí llegó a Venezuela, este se metió a un hotel allá en Venezuela, a hacer la hueva el güey, y que le van llegando, toc, 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 señor Marco Cortés, abra la puerta. Sí, buenas noches, buenas noches, haga el favor de preparar sus maletas y de acompañarnos, pero ¿por qué? Porque se va usted de Venezuela, mijo, que lo van expulsando, y lo mandaron a Lima, Perú, allá, allá hacia Lima, güey, allá, y de allá tome un avión, a su México, vende patrias corruptos, miren, Venezuela detiene y expulsa a Marco Cortés, y lo envía a Lima, Perú, ándele, mijo, uchala, chingazo, mae, cabrón. Este sábado, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien se encontraba en Venezuela para fungir como observador de las elecciones presidenciales de este domingo, fue detenido ayer sábado por la policía bolivariana en el hotel donde se hospedaba para posteriormente ser expulsado a Lima, Perú. En un comunicado y un video, el líder PANista dijo que pudo constatar, al menos por dos días, el difícil momento histórico que vive Venezuela, confiando que sus ciudadanos darán un vuelco en el rumbo. Pues ahí está, amigos, ahí está el güey este. Fíjense, antes de ser expulsado de Venezuela, durante el viernes y sábado, el presidente PANista pudo dialogar con varios liderazgos opositores, como Enrique Capriles, expresidente de la Cámara de Diputados, y posteriormente candidato presidencial de la oposición, quedando en el 2013 a un solo punto porcentual de ganarle a Maduro. Pues aquí estuvo con varios güeyes Marco Cortés, con puro vendepatria, pues, ¿no? Que quieren tomar el poder. Es que los contrarios a Maduro, amigos, están como estos ratas, como Alito, como Marco Cortés, como Claudio, o sea, quieren regresar para seguir robando. Por el momento ya se la pellizcaron, ¿verdad? Pues que lo van corriendo al corrupto ratota este Marco Cortés. Aquí está. Acudí a Venezuela para acompañar a María Corina y Edmundo GU en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país. Las y los venezolanos tienen miedo. La inequidad en la elección de hoy es evidente. Pero tenemos las esperanzas de que el pueblo venezolano le ponga un alto a la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí está el güey, ¿eh? Miren, aquí está con las ratas que se reunió, porque él sí estuvo en Venezuela, pero que lo van checando. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí anda una rata. Aquí en Venezuela anda un vendepatrias. ¿Cómo se llama? No, pues se llama Marco Cortés. A ver, me lo van sacando del país. Escuchen al miserable este. Queridos amigos, lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía bolivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador. La inequidad en el proceso es evidente. De hecho, solo existe propaganda del candidato oficial. Con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro. Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora Edmundo González y a María Corina. Y deseo que lo que están padeciendo allá nunca, pero nunca ocurra nada. Ahí está. Yo creo que ahí ya era en Perú. Porque dice allá en Venezuela, no el güey, porque allá en Venezuela no puede grabar. Eso yo creo fue en Perú. Porque lo mandaron a Perú al rata. Váyase a Perú y de ahí tome un vuelo a México, hijo de la tiznada. Ahora bien, eso dijo él, pero ha de ser un, ya sabe, ¿no? Estos teatros que hacen para hacerse las víctimas, porque no hay fotos, no hay videos de que lo hayan tomado preso la policía bolivariana. O sea, no hay videos, no hay fotos, no hay nada. A lo mejor lo hacen, pues, como siempre, amigos, ¿no? Para decir, ¡ay, me trató mal Maduro! Vean todo el mundo cómo nos tratan. Nos corren, nos expulsan. Ese Maduro es un dictadorzazo. Ya nada más le falta que le ponga ahí nada que ver con López Obrador. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues, comprobado, amigos, de que lo sacaron de Venezuela. De que se salió, se salió. De que ya no está en Venezuela, pues no está en Venezuela, obviamente. Pero de que lo hayan sacado, eso está en duda. Se pone en duda porque no hay fotos, no hay videos, no hay nada de eso que nos compruebe que de verdad lo sacaron de Venezuela. Ahí tienen al Mísero Vendepatrias de Marco Cortés, que, amigos, fíjense, se queja el Mísero, pero ayer, ayer les hablé yo de sus 70 hectáreas de aguacate. Esta ratota es aguacatero, amigos, allá en Jalisco. Tiene ranchos, 70 hectáreas sembradas con aguacate, y le dan una concesión de agua para que tome el agua que quiera. Mientras nuestros amigos de Jalisco no tienen ni gota. Vean nomás, vamos a hablar de los ranchitos. El primer rancho, especializado en el cultivo de aguacate, está en la unidad de producción Rancho El Veladero 4, con una superficie de 24.4 hectáreas, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Sayula-San Gabriel, sin número, en Apango, en San Gabriel. El segundo ranchito está en la unidad de producción Rancho Las Pilas, con una superficie de 45.78 hectáreas, ubicada en el camino viejo a Macueca. En total, Marco Cortés se registró como dueño de 70 hectáreas de aguacate en Jalisco, el güey. ¿Cómo ven? ¿De dónde, apa? ¿Vendiendo curules, lo más seguro? ¿O contando mentiras para que los neoliberales, pues le pasen su moche por decir mentiras? No sabemos si lo sacaron o no de Venezuela. Él dice que lo sacaron, ¿eh? Él dice que lo sacaron. Ahora sí que de ahí a que verdaderamente esto esté confirmado al 100, pues no, ¿verdad? Ahí tienen al ladrón sinvergüenza con sus 70 hectáreas. Qué cinismo de bandidos, amigos, de verdad. Son unos corruptazos. Y fíjense que en esta semana nos escandalizamos por las 30 hectáreas de playa que tiene Alito el Vandalito. 30 hectáreas, ya son un montón. 30 hectáreas, amigos. 30 hectáreas, son como cuatro infonavits. En donde vive un montón de gente, en apechugadita. Y este güey, solito pa' él, pa' la paloma, pa' la caro, y pa' su señora esposa, 30 hectáreas, amigo. Y con playa, ¿eh? Con playa concesionada a 10 años. Con derecho a una renovación. Híjate de su bicho, mi madre. Son de verdad, amigos, unos gandallas, pero gandallazos.